Iniciamos esta entrega con el caso de Eliana James, una mujer de 31 años de edad, madre soltera, que vive con sus seis hijos en unas condiciones de extrema pobreza. Lamentablemente tiene que vivir prácticamente de la solidaridad de sus vecinos en unas condiciones extremadamente precarias en su hogar en Jaina San Cristóbal, como nos cuenta Rami Portorreal. El panorama es desconsolador. Es la condición infrahumana en la que junto a sus seis hijos vive Eliana James, una madre soltera de 31 años. Subsiste en extrema pobreza en esta destruida vivienda, cuyas paredes son de madera, cartón y zinc y piso roto. A mí lo que me tiene parada es la misericordia del Señor. Las muchas grietas de una vivienda que se encuentra a punto de derrumbarse hacen que en tiempo de lluvia Eliana sienta la mayor de sus preocupaciones. Bueno, lo que me aflige es que cuando está lloviendo así, los niños dicen, wow, mami, ¿y por qué nosotros estamos viviendo así? Y yo le digo, no, mi niño, no, no se preocupen porque Dios tiene algún propósito con nosotros, por eso Él lo permite. Entonces, Dios permite que nosotros pasemos eso para que nosotros podamos entender que así como estamos nosotros hay muchas personas peores que nosotros. Entonces, así nosotros nos acordamos de aquellas personas y le pedimos al Señor, Señor, mira cómo nosotros estamos, acuérdate del que está peor que nosotros. Son pocos los ajuares con los que cuenta. Tiene una sola cama que debe compartir con sus seis hijos, situación que le obliga a improvisar otros espacios para dormir. Es una triste realidad de vida que David, su hijo mayor de 12 años, está consciente. En esta hora, Señor, te pedimos que esta casa se arregle y que nosotros seamos cristianos de verdad y que alguna vez venga una ayuda para ayudarnos con esta casa, Señor, y que nosotros nos sigamos en esta situación. Una fe que les inculcó y cada día todos juntos dedican tiempo a la oración. Su clamor es por una intervención divina a su favor que le permita mejorar la condición de pobreza en que viven. Quiero hacerle un ejemplo para que si algún día en la vida ellos se ven una dificultad, no se rinden, sino que sigan hacia adelante. Y ellos son, después de Dios, ellos son mi inspiración. Proporcionarles la alimentación diaria a sus hijos es un reto de cada día. Para ello, realiza de manera a informar trabajos domésticos e inclusive, ante la urgente necesidad, tiene que bucear en el vertedero municipal que se encuentra ubicado próximo a su residencia en el sector Magdalena, en el municipio de Jaina. No tengo labor feo. Yo lo que chiripeo, de vez en cuando me llaman, ve y limpiame aquí, lávame esto. Yo voy con mucho cariño y amor porque hay que hacer el trabajo con cariño y amor. Voy a buscarme la allá en el vertedero, así se puede decir. Yo hago eso de vez en cuando. Me ha ayudado en comprar el alimento para los niños. Si acaso tienen, por ejemplo, un donocito de cabeza, una cita menoscén. Me he sabido ganar hasta 500 pesos, dependiendo del trayecto del día o como vaya. Y a veces me ha ido bien y a veces no me va muy bien. Entonces, cuando no me va muy bien, lo que hago es que busco comida. Además de sus muchos esfuerzos como madre, asegura que es gracias a la provisión divina y el apoyo de sus hermanos, de la iglesia donde se congrega y de sus vecinos, que nunca le ha faltado para darle de comer diariamente a sus hijos. No hemos sabido levantar sin desayuno, pero la gloria sea de Dios, no nos hemos acostado de esa misma manera. También tengo gracias al Señor vecinos, los cuales me facilitan el colmado, la gloria sea del Señor, que cuando me voy muy apurada, yo voy para allá y con mucho cariño, ellos me despachan. Ella es una madre en plan, una madre número uno. Ella es una madre que si ella tiene que quitarse cualquier cosa para dársela a sus hijos, se la da. Buena educación le da a sus hijos. Sus hijos tienen buen comportamiento. Sus vecinos la describen como una mujer esforzada y trabajadora, por lo que solicitan de la solidaridad de quienes puedan extenderle una mano amiga. Realmente ella necesita esa ayuda, que por favor, alguien que la pueda ayudar en cualquier situación como se pueda. Está en una situación muy difícil. Cuando llueve su casa, se le llenan adentro atador y tres tanques de agua. Si usted ve la casa, es una casa muy deteriorada. Está ya demasiado vieja. Los palos, el zinc, todo está viejo. Es la dramática historia de vida de Eliana Chance junto a sus seis hijos. Son muchas las vicisitudes enfrentadas. Sin embargo, espera con fe poder cambiar prontamente esta condición de vida. Para ello necesita de personas solidarias que puedan extenderle una mano amiga para salir de las tantas calamidades que enfrenta. Si usted desea hacerlo, puede comunicarse al teléfono 829-933-4650. Se lo pido con todo el corazón, no tanto por mí, sino por los niños, porque ellos sufren mucho ese caso.